De repente me confiesas Lo que nunca imaginaba Y ya no tengo salvación Me consumo en el dolor Ay, por favor, yo te ruego No te alejes de mi vida Que fue un error lo que pasó Y te suplico tu perdón No me restingo a perderte, no Que Dios ampare mi suerte Porque me tuvo que pasar Siempre en mi vida sigue igual No me restingo a perderte, no Que Dios ampare mi suerte Me estás matando sin piedad Sigo soñando que vendrás Y tú no estás Tú no estás Y tú no estás Ay, por favor, yo te lo ruego Ay, no te alejes de mi vida Que fue un error lo que pasó Y te suplico tu perdón No me restingo a perderte, no Que Dios ampare mi suerte Porque me tuvo que pasar Siempre en mi vida ha sido igual No me restingo a perderte, no Que Dios ampare mi suerte Que Dios ampare mi suerte Me estás matando sin piedad Sigo soñando que vendrás Y tú no estás No me restingo a perderte, no No me restingo a perderte, no Sigo soñando que vendrás Y tú no estás Sigo soñando que vendrás Y tú no estás No me restingo a perderte, no